Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Construidas en varios sectores de la parroquia de Aloaj, 34 viviendas del segundo plan habitacional fueron inauguradas por el prefecto Gustavo Baroja. El trabajo mancomunado entre el gobierno de Pichincha, Junta Parroquial y las familias beneficiadas hizo posible la entrega de viviendas solidarias a personas de escasos recursos económicos. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad.